Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, aquí estamos con esta nueva serie que os traje el otro día Transportes imposibles, esta vez estamos con dos coches pilot, está Rouko delante, tenemos a Antolini detrás También tenemos un par de compañeros que también se vienen de ruta con nosotros Será Cire que está en directo en Twitch, si oís alguna respuesta a preguntas o algo es porque Cire está en directo en Twitch Y también Haze que nos va a acompañar y nada, como estáis viendo llevamos este pedazo de carga, a ver que es exactamente el nombre Centrado de metal, 28 toneladas, así que nada, dos coches pilot como estáis viendo, Rouko delante, Antolini irá cerrando el convoy Yo iré en medio del todo, Cire justo delante mío y Haze justo detrás Así que nada, poco más que decir, a ver, vamos a quitar esto de aquí, nos vamos a montar en el camión Vamos a cambiar esto por aquí, nos ponemos las camaritas Vale, pues nada, desmuteamos TS y arrancamos Yepa, vamos, yepa Y justo Rouko kikeao Justísimo, justísimo, justo, justo, sí, sí Nada, voy arrancando tranquilamente Cállate, cállate No más, güey Bueno, en cuanto aparezca salimos Se mete el Cire ahí en el medio Eso es, se mete Cire delante mío y Haze justo detrás mío Sí, yo tengo que dejar lugar Si quiero Las 12 y 10 de la noche, empezamos tarde, cabroncetes Y hablo bajito, es por eso, eh Yo no puedo gritar mucho ahora Vale, está Rouko, pues Salimos Madre mía, ese auto Qué mal suena el pobre Matarlo, please Voy a intentar no hacer ruido Haze viene justo por ahí detrás, vale Pues detrás mío, Haze A ver, que no me roce la carga Cuidado Cuidado ¿Qué llevas tú? Una excavadora pesada también, eh La primera que estaba ahí Y dos mil kilómetros de ruta, eh ¿Tenéis fuel? No, yo tengo que parar pronto ¿Pero cuándo? ¿Hay que ir por la izquierda o qué? Sí, tú sigue el convoy Ah, bueno, hostia, espera, espera, espera Estamos en... Hay que ir por la izquierda, eh, Rouko Estamos en Reino Unido, sí, sí, sí Estamos en Reino Unido, chavales Buen dato, ¿eh? Me ha calado el Rouko y no dice nada Me encaló, güey Haga coche pilot llevamos, eh, no sé yo Confiarme Culpa de los pedales Sí Por él ha calado así, ¿no? Se le ha calado por los pedales Eh, que rucho por los pedales, eh Sí, poco recorrido, en verdad Es lo que hay Bueno, ya, qué cojones Los pedales tampoco están mal Son los pies Estoy mirando en Amazon A ver si encuentro pies Pero no... No hay pies, no No he visto nada, tío Bueno, pues cuando lo veamos claro En una gasolinera grandota No me metáis ahí En una gasolinera de barrio Porque con este remolque mal Pero en una gasolinera así De autopista o algo Paramos ¿Estamos despacio entre nosotros o...? Sí, un poquito despacio Por algún pingazo O lo que sea Pero bueno, tampoco Nos vamos a separar mucho, ¿no? Te voy al ritmo del pilot Que va... Paradete Pero voy Ok Pero es que es eso Lo que decíamos hace un momento No tiene pies Ese buen hombre Perdón en la vida Es un problema de nacimiento Plastic man Bueno... Te viene arriba Quédalo, quédalo Quédalo Motekick, pilot Bueno, sí, ¿a dónde vamos? No lo cambio No me he enterado ¿A dónde vamos? Pues a... Polonia, creo que era Desde Reino Unido Oye, abuele Abuele No, sube, no, sube Abuelo Abuele 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 Estaba pensando Abuelo y dale Y me ha salido abuele 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 y duele Bueno, ya, eh Antolini Ha tenido gracia la tercera vez La 18 ya no Restyle ahí de repente Oye, yo, chavales Os recomiendo el pomo este del volante ¿Qué tal vas? 100% real, no fake Va de moto Va de lujo, tío Y bueno, tú, relaja Que te doy yo con mi pomo Cuando estrenes Yago, si lo pones más abajo Lo puedes conducir desde los pies ¿Sabes? Desde... Ahora lo tengo a las... 8 Digamos A las 8 del reloj Ahí va bien Me falta el reposabrazos Ya sería la clave A ir con el brazo ahí Apoyado en la ventanilla O lo que sea Pues venden para ahí En ebay Ya si venden reposabrazos O universal 20 euros Plotar ladras a la madera Y ahora ya tiene Reposabrazos Pues me lo miraré Pero es que la putada es que por ese lado Es por donde entra el cómpit Al final un reposabrazos ahí Igual me molesta No, tendría que ir a la derecha Loco ¿No? No, reposabrazos Izquierdo ahí Como si fuera la ventanilla, tío Ah, vale, vale Ya, claro El pomo lo tienes a la izquierda No a la derecha Sí, claro Para apoyarte en la ventanilla Claro, para tener una mano en el pomo Y otra en el pomo del shifter Madre mía Tu pingazo, Jace Sí, el Cire también me ha dado un pequeño pingazo Esa zona será conflictiva Sí, el Roku también me ha dado Y pues mantener un poquito de distancia Por eso dejó espacio Puesto la hawaiana aquí Yo la llevo también en la cabina ¿Eh? Mira, le voy a enseñar Hostia, le pegaba el ratón La hawaiana y dos perrillos llevo Y un portátil ahí en el asiento del copiloto ¿Para qué sería el portátil? Para controlar cuando estoy en directo, tío Para ir leyendo comentarios Porno Cuando para Porno Bueno, y a la noche, claro Y a la wifi del McDonough Bueno, wifi del área de servicio, tío Es sagrado Y bueno, es indispensable Family friendly Esto no tiene más de... 12 marchas, what? ¿A cuánto vais? 60 ¿Mio? Sí, pero pelín, nada Pongo velocidad crucero a 60, ¿no? Por ejemplo Pilot manda Sí Pilot, 60 Sí, sí Claro Y de los mosquitos O los huevos, macho Seguro no es pleno velano todavía Lo atacan No violan, tío Le vais a más de 60, cabrones Carriol del medio Permit Hombre, el coche piloto dando información Vaya, vaya ¿Pero, pel? Igual cobra un euro este mes y todo Un euro, ¿cómo me hace guardar a cierto huevo? Al Construcción Simulator Qué hijo de pavino, eh Las risas que nos echamos Vale, gasolinera ¿Es Grandota? No Está bueno esta autopista yo creo que sí Sí, sí, sí Pues paramos Lleno ya el depósito porque me quedan 175 litros Voy a full Y no tienes que repostar Bueno, si entrar Dentro, pero no voy Si estamos 5, deberíamos de entrar todos Dos coches, tres camiones Colócate a la izquierda, tire Hasta el fondo No es de las grandes No, no No es de las manos Quitamos las luces Y paramos el camión ¿Vais a repostar alguno más? No Vale, jugámonos Cuidado, casi Después de una semanita sin el simulador Un tal Eurotrack No, de menos Que velocidad, Rauko 60 Vuelve Tienes sido un Virgil Man Cambiamos de carril Sí Sí Ya tienes que hacer una ruta De esos sin GPS Ya vi a Viti que lo hizo Estaba Una libreta a las ciudades Estaba interesante Sí A leer Y te pierdes, ya te digo Es lo mismo dirección Birmingham Que la carretera de Birmingham Y así Un día hay que hacerlo, sí En el American Que puede ser más sencillito En el American Han sacado El Tebicargo También Y es más Tocho que este Para mi gusto Los triple eje Son una locura Ya ves Triple eje Más cabina americana Es una locura ¿Te has pillado miniaturas? No, habrá que pillar Alguna fotito de camino Tienes aquí Puente En mitad del puente Nos paramos No, no sé Los molinos de viento A la izquierda también En marcha No quiero No quiero coger Si queréis Paramos ahí En mitad En el carril izquierdo Nos quedamos todos parados Llegar a meterse en el arcen El arcen es grandote Se puede parar No, pero Mejor en carril No Así parece que estamos Conduciendo la foto Para ir aflojando atrás Vale Enseñando el freno No frenéis de golpe Dejarais correr el camión Vale, ya estoy parado Paro Y ya Pega también No, no os peguéis mucho Quedaros ahí Con distancia Un poquito Como que estamos de ruta Para bajar del camión ¿Tú usas el F7? La cámara cero ¡Lol! Sí, ha pasado alguien Dile que hemos pinchado Dile que hemos pinchado A ver si se para ayudar Pégate, pégate, Heiss Heiss y Antoine Pegaros Que si no quedáis muy lejos De la foto Ya, esto es un poco Fotaza, ¿eh? Madre mía Y el barquito justo Pasando por debajo Madre mía Willy Ha salido Ya me la pasará Luego Ah, pero no he pillado Los molinos Mierda Shit Shit Motherfucker Shit Ahí, ahí no se ve Ya Pues sería la foto, ¿eh? Que con los acharros del puente Con las cuerdas del puente Nos tapa mucho Abra más el plano Vale, lo tengo, ¿eh? Si hago unas cuantas Luego ya decido Buena foto Me acaban de picar El puto mosquito al final, ¿eh? Cabrón Pues sale, ¿no? Pues yo también Pero me ha picado bien Madre mía No sé si llegar a ver en cámara Sí, 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 se ve, sí Cámara Vaya tela Con picotazo Que y en The Cribu Hay que hacer ruta también, ¿eh? The Cribu Estaría interesante Hacer Rutilla El video que te pasé Cómo cambiaba de coche Avión 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 Lancha Sí, lo vi Yo ese juego Me parece que me lo voy a pasar Con mando Y cuando lo tenga Ya todo pasado Que tendré todos los coches Tendrás un montón de coches Y hacer lo que quieras Ya por el mundo Cogeré volante Y me pondré a rootear ¿Crees que va a ser igual De grande el mapa? Debería, ¿no? Como hagan mapas más pequeños Era un poco De fraude Pero gráficamente Se ve bonito gráficamente Ir a gameplay La versión final es así Pero eso sí Cuando en uno de los planos Que he visto Del video de Slaptrain Del de Cribu 2 Este Que se va con el avión Hacia el cielo Yo creo que Se ve límite de mapa Yo creo que eso será Un cachito pequeño Para la demo Sí, como una previa, ¿no? Claro Y por eso igual Es optimización gráfica Porque se ve bastante Bastante curioso Como si fuera un betatester ¿No? Le dan una previa Y a jugar Sí, una demo Una parte del mapa Y a jugar Optimización muy bien Debería que eso Era en L3, ¿eh? Que han estado ahí Probando Varios juegos La reacción De cuando Echaron Sieron el trailer Del Wust of War Guay, yo que Yo que no lo he visto todavía El de Wust of War ¿Lo enseñaron? En L3 El de Sony, obviamente Pero Todo el mundo Y luego aplausos Todo el mundo Ahí Sí, sí El de Wust of War No, lo tengo pendiente Vi alguno también Alguno que otro Sí que he visto Pero Wust of War La reacción de cuando Se le ve la espalda Al Kratos En un plano ahí Que va subiendo Y se le ve la espalda Y el tatuaje Y todo Todo el mundo ¡WOW! Bueno, para épica La The Last of Us 2 El Playstation Experience Sí, sí Esa reacción Fue La gente lloraba Cuando empezó a tocar la guitarra Fíjense que The Last of Us Es The Last of Us Horas prohibidas Que he dicho antes En el directo Gran Turismo Gran Turismo ¿Izquierda? No No Vale, como te veo ahí Sí, por si acaso Pues veremos Lo que va saliendo El de Seas of the No sé cuánto ¿Habéis visto ese? Sí El de piratas Ese lo vimos tú y yo Juntos en directo Roco Sí Son muy de niños Pero tiene muy buena pinta Tío A mí me sorprendió Tiene muy buena pinta Eso Muchos motos debajo el agua Embarco Exploración un poco No sé Me gustó el juego La verdad ¿Y el Assassin's? Origins No tiene pinta el nuevo El nuevo tiene pinta No tiene mala pinta Pero no Ya he estado leyendo Críticas Han jodido el juego entero ese El Assassin's está rotísimo Por el águila Que marcas a cualquier Águila, dron O típico Sí, vamos Marcas a cualquier enemigo Y ya queda marcado Ya no tiene emoción Tío Con los escenarios Y todo que hay La que puedes liar ahí Sin un mapa Y tener que entrar a pelo Y buscarte la vida Para explorar Con el águila ese Una zona en explorar La tardas cinco minutos Y sin águila Tardarías igual una hora No sé Tú, 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 tú Yo el águila ese No me gusta Igual que el dron En el ¿Cómo se llama? El que jugamos El Ghost Recon El dron ese También estaba muy roto Tío Ya ves Cuando quieran Podemos jugar bien Al Ghost Recon ese Sí, tío La verdad es que está bueno Está guay el juego Pero Uff Yo lo pillé rápido Tío El rollo La dinámica es la misma Con el Assassin's Creed Que al final Todo parece igual Es que es el mismo Es la misma empresa Pues las dinámicas Son las mismas Tío Mata a este Ve aquí Recolge este tesoro Hazlo otro Y al final Es una zona Las otras zonas Lo mismo Pero igual Es dificultad Más hardcore Pero más gente Matar más Al final No escurrártelo más Para entrar en el juego Sigilo Matar más Tú estando más equipado Todavía encima Porque cada vez que vas avanzando Te vas chetando más Lógicamente Digamos que es un juego Fácil Entre copillas Para que te enganche Matar 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 O Si es para que te enganche La verdad es que está divertido El juego Y el mapa también está chulo Es un mapa bastante grandote No sé A mí me gustó el juego La verdad Gráficamente no se ve nada mal Tampoco Yo lo dejé a medias Cuando quieras Lo tengo a medias también Si no Venga Algún día hay que hacer algo Directito en el secundario Yo sí Lo veo 40 gigas Yo lo tengo instalado Yo no Es que no sé por qué Andáis instalando y desinstalando Siempre hijos de puta Porque tienen 300 No me hagas Ya también Pero yo tengo también buena conexión Y no ando instalando Y desinstalando siempre Porque tienes Disco duros de sobra También puede ser Sí No Sin más Y me rayé con el juego ese La borrecilla Yo formate Al cambiar de CPU Y todo Y por eso No Vamos Curva chimbiosa Aquí Va Entra cruzado Este auto frena peor Que un camión Es increíble Y has volcado con ese volante ¿Veis? ¿Qué dices? Y has volcado con ese camión Con ese volante ya Sí Aún lo he probado ahora No lo has estrenado Volcando Lo acabo de estrenar Ahora Vaya tío ¿Le echaste grasa a eso? Voy soltando aceite aquí ¿Tienes pérdidas? ¿Tienes pérdidas? ¿Tienes pérdidas? Parece que te he hecho fría en la dirección ¿No? Fállate De... ¿Qué se llama el servicio técnico? De una RMA ahí a Amazon Para devolverlo Oye y por cierto Estamos pillando una ruta en multiplayer De día Epic A esta hora debería ser de noche A esta hora debería ser de noche Sí Día histórico Graba, graba Ah no, bollón Que ya estoy grabando ¿Tonio? ¿Tonio? ¿Qué pasa? Que ya me han enseñado a usar el Content Manager de Asseto bien bien Hay un plugin que ya lo tengo instalado Que es cuando ya lanzo una host de Asseto Un server Con un plugin que ya llevo activado Me pilla las condiciones climáticas De... Y yo pongo spa ahora mismo Pues me pondría de noche No, todavía no está la noche No En la siguiente update Dicen que sí Lo van a intentar Tarde bien Estas antenas parecen los... Los templos chinos estos, tío No Sí Nos falta configurar una opción Que es que si yo lanzo una host de esas De Asseto Puedo permitir la descarga de ese mod Desde mi server Directamente Tú te conectas Metes la contraseña Y al intentar entrar Se descarga todo el contenido automáticamente Si quieres ¿Sabes? ¿Pero te sigue apareciendo en rojo? No, no Directamente te da la opción de descarga Directa O sea Eso estaría un poco rojo Pero Al server Al server No quieres Claro Claro Por cierto Hay que darle caña a ese server Cuando quieras, tío Yo suelo entrar a aprender a Airponesta A enseñarle Defender le damos Igual Hay que buscar un circuito con bastantes bits Y cambiamos el circuito Yo la movida es que hoy, por ejemplo, he empezado a jugar a las 3 de la tarde Y con toda la calor, ahí que ping, que pan Y a las 5 de la tarde ya era insoportable el calor en la habitación Entonces apago el ordenador Y ahora a las 11 de la noche esto está fresco, tío Y yo me pillo una mosquitera y tengo la ventana abierta y es la clave del éxito Para aire acondicionado, yo tengo que buscar algo Que lo del Cire dice que no enfría mucho, ¿no? No lo sé Ahora estoy moviendo el aire, en verdad tengo el potente que viene del comedor Ahora he cerrado la puerta porque... Claro, pero siempre mejor eso, que tire poco a nada Ya, un ventilador Por ahí te conviene tener el portátil con un ventilador Sí, que te vaya moviendo el aire Entonces de esa manera va a refrescar más la habitación Que teniendo solo el aire portátil Yo tengo un ventilador de estos de suelo grandote Lo tengo puesto encima del armario y está ahí moviendo todo el viento Sobre todo mueve el humo también y todo, tío Me fumo aquí la habitación Lo tengas aquí, el humo queda igual Sí, pero lo vas moviendo y tengo la ventana abierta Y el ventilador apuntando hacia la ventana Tú lo has dicho, al final lo que haces es moverlo, o sea, no refrescar el ambiente No, pero... Vas a estar el aire, tío Lo mueves el aire, tío, y no se estanca y se hace una nube tóxica de humo sólido, tío Yo mañana voy a limpiar las pantallas con un baño de esos, ahí ya verás Ya verás, vas a ver... Le he hecho el aire, le he hecho el humo y toda la pantalla, imagínate Y estos nudos, ¿eh? Con un nudo de nicotina ahí... Ya tenía prepago y se ha pasado el contrato y... Le sale barato, tío, por 39 euros al mes, tío ¿De escaltel? De escaltel, sí 39 euros más Más la tarifa No, no, tarifa y móvil 39 euros en total Estará pagando 22 del iPhone, suele ser 20 y 22 euros Bien seguro va incluido, ¿eh? 25 En esta mensualidad Son 25 Y le descuentan 6 euros por una oferta O sea, se le queda 19 euros el iPhone al mes Por 24, ¿eh? Por 24, eso es Más la entrada, que tiene que pagar 100 y algo euros Tiene entrada Y final, ¿no? No tiene No, no tiene final Vale Cuidado con Diego que te aplica al final, ¿eh? 199 euros, 100 y algo No, esto es escaltel Bien Lo ha metido con lo de su casa y todo ya Todo, misileado y todo A ti, claro, ha hecho y ya está Estoy pensando yo pillarme algo Pero es que para el curro, tío No sé Mi Samsung no va en otro Tú eres autónomo, Diego Tú llamas a escaltel autónomo Si te aplicaron perdas para ti, ¿eh? Directamente Yo con la tarifa que tengo Tengo un móvil normal Llamadas indefinidas No las gasto De hecho, no llego a gastarlas Y datos tengo 2 gigas, creo que Si es que no los gasto Y la gran mayoría que estoy es aquí en casa Veo el camino al curro Veo Twitter y poco más No consumo No pongo vídeos con el móvil Lógicamente cuando estoy en la calle Igual alguno puedes poner Pero es que uno o dos La traga, ¿sabes? En una tarde te quedas así Sin 4G Yo datos me sobran, ¿eh? Y de hecho, igual estoy en una tarde aburrido Y digo, pues bueno, voy a chupar viendo vídeos de lo aburrido que estoy en la calle Y sin problema Es que se gasten los datos Me da igual si es que yo datos... Incluso es un truco en Android Que en datos, en ajustes de datos Puedes capar el 4G, 3G, 2G Entonces lo capo al 3G Yo tengo 3G puesto ahora mismo, sí Sí, tío, porque es que si notas un vídeo YouTube y te carga el vídeo Pero del tirón, ¿sabes? Igual son 100 megas en HD+, Eso cual me lo miro Te pillo un iPhone, ¿eh? De esos Yo no soy muy partidario, ¿eh? De pagar a plazos Porque al final cuando lo terminas de pagar el móvil No, pero viene con la tarifa de casa Sin más Ya Es una forma de atraparte Bueno De quedarte agarrado dos años No tienes problema en eso No, sí Voy a estar pagando internet dos años igualmente, ¿no? Y todo Sí Tú de hecho ahora mismo en Euskaltel no tienes permanencia Y llevas tanto tiempo sin haber comprado nada Sí, llevo tanto tiempo, sí, sí Me puedo decir cuando quiera Por eso Y Movistar no te va a ofrecer ese iPhone por ese precio de envío Ya, ya lo sé Van a ser de 22 euros para arriba Y Movistar Y voy a llamar al servicio de atención al cliente Y no me van a hablar en Euskera Uff Ay, me llegó un mensaje ayer Que van a empezar a atender en Euskera En el 1004 Bueno, de atención al cliente Eso será gente hace años que lo hacen en catalán ¿A ti te atienden ya en catalán? Sí, hace años, tío Y me llamaban de Colafón, tío Y me llamaban de Latinoamérica, tío ¿De dónde eres? Provincia Kipuzkoa ¿Cómo? Kipuzkoa ¿Pero eso qué es? Pues en España País Vasco Pero no, no, no Necesito provis Kipuzkoa, tío Y nada, así un rato Y no llegamos a nada, tío A ver, entérate primero Donde estás llamando Y luego me hablas si es o no Yo descolgo la llamada y me dice Buenas tardes Y aquí ya era de noche tú Antoine Seis horas de diferencia o más Cinco Igual es México Sí, pero igual es México Ah, bueno, sí En México Claro Es que no sabes de dónde te llaman Entonces, puah Te vas a ver La tía no sabe ni dónde está llamando, tío Eso es una vergüenza No pasa lo mismo Llamamos al servicio técnico Y te atiende, no sé, de Colombia De... Ya ves De Puerto Rico Que se Tienen todo descentralizado No sabes ni a qué centralidad estás llamando, tío No sé por qué sale más barato Tener los call centers en un país así Claro Y nada Pagan dos pesos O nada Para tener un servicio técnico De mierda encima Pero Euskaltel se nota que Como es regional de aquí Y siempre ha sido muy puntera Y de cara al cliente y así Siempre está tan atendido en Euskera Pero porque es local Sí, regional más bien, sí Pues ahora me estoy comiendo la cabeza He salido de allí de Garbera, sí Sin pensarlo Pero ahora me estoy comiendo la cabeza, tío ¿Un iPhone estaría guay para fotos y vídeos, tío? Eso saca de puta madre Sí No sé si se puede hacer como... ¿Se puede hacer webcap con iPhone? Sí, en alguna aplicación Pero no para grabar directos ni pollas, tío Simplemente para estar en la calle Quiero sacar una foto Saco una buena foto Mi móvil saca fotos, entre comillas Tiene low motion y todo Yo voy con el 6S Plus y eso es una pasada para mí Yo soy más del S8 No lo cambio de Samsung Tiene un cambio de ahí atrás Que no me gusta el Samsung Son los bordes de la pantalla, tío Así, curvos Ya Voy a meter el 5S Plus Voy a meter el 5S Plus Por eso voy yo aquí atrás, tío Jajaja Jajaja Ahí ya no lo oyes, ¿no? No, ahora no Pero parecía... No sé Ahí voy a 70 Cuidado, eh Así que... La tarde está odiando A la full No va bien, eh El tío Sab de cuál No me viene, mames De la Andrei Bueno, not bad Ha pasado bien A ver tú Que esos son de empresas No money Y así Yo no tengo el nombre puesto 70, eh Así no suena mi coche 70 70 Dale, chicha, cire ¿Veis? Tal y caña Un año llevo yo y no he volcado todavía ¿No te parece? Bueno No, no, no Te digo, no lo he estrenado todavía Hombre, vas en la punta del gas Abuelo Viste Yo no salgo que de gas a fondo Yo intento hacer los máximos envíos en el día, tío Proyectos trans Hay que aprovechar el día Claro, tío El ronco cobra por horas Venga, ahí está ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? de modenadores, hijo de puta. ¿Y qué? Qué preocupado. Compórtate, ¿eh? El cine tiene permiso para banearte. Y el Antolini también. Antolini, si se pasa contigo... 300 segundos. Y si vuelve a hablar después de los 300 segundos, otros 300 segundos. ¿Qué es la dictadura del... Sí, ahora en el chat manda Crow. Crow todo orgulloso, ¿no? Hijo de puta. He cumplido su sueño. Está muy callado, creo, ¿eh? Está celebrándolo. Mira, ojalá te quede sin moderadores, tío. Que nadie quiera moderar, hijo de puta. Hay uno que nunca lo va a dejar. El Nightbot. El Nightbot siempre estará conmigo. Fiel a ese. Va otro de atrás, ¿eh? Este viene ligerito, sí. ¿Te dao, Rocco? Ya, ya lo veo. ¡Niau! Va con Freeza y va a volcar ahí. ¿Qué te apuestas? Está de derecha, ¿no? Uff. Van como si fuera de competición, el camión. Huele, ¿eh? Agua no ha quemado por ahí. ¿Rueda? ¿Rueda? Le huele como a plástico quemado. Vale, la de Trancemaster G1. ¿Te echaste, Gras? Uy, pingazo. Cuidado atrás. ¿Has tocado? ¿Has llegado a tocar, Haze? No, 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 no. Pero, pero, casi no. Estás viniendo arriba nomás, wey. Así que he perdido la llave inglesa, ¿eh? ¿Cuánto queda la ruta? Buah, 1700 kilómetros. Y no hemos saltado de Inglaterra todavía. Buah, 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 buah. Esto se va a largar 14 horas. ¿No? Tres episodios. Carril de la derecha. Sí, sí, tres episodios habrá que hacer, ¿eh? Llevamos 40 minutos casi. ¿Te da hora que te marcaras una ruta con vosotros? Igual, ves que te demuestras, cabrón. Quería, a ver, creo que es la primera vez que te veo rooteando aquí con nosotros por la noche. Eh, relajada. Seguimos dirección Dover. Ya estamos en el Eurotunnel. En el ferry hacemos... Cambio. No esperamos en Holanda, ¿no? A... A... Vale. A mirar los escaparates que hay por ella. Sí, ¿no? El barrio rojo en Holanda. Y nos tomamos un café. Creo que en estas dos curvas que se vienen... Claro. El destino y cuándo sale, es decir, ¿eh? ¿Para qué plataforma? A ver... El PC saldrá tarde, ¿no? Para PC sale un pelín más tarde. Lancé mito oficial para... ¿Dola? El día 6 de septiembre. El PC, bueno, es casi un mes más tarde. Un mes y dos. Claro, se va a pillar para la One. Directamente. Directamente. Para la Switch. Ahí, tío. Estoy dudando porque... No está para Android. Ah, bueno, no para iOS que me va a pillar el iPhone. A ver si lo pillas en Xbox, te lo dan para Windows 10, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pagas... Bueno, es lo mismo con cada una, la edición que yo quiero. ¿Qué haces? Pagas... Por ejemplo, la de Windows 10 pago es para Play. Pagando el PlayStation Plus este, como se llame. ¿Va a jugar a 30 frames? ¿A Pao? O lo pillo aquí a 2K. El límite de frames, ¿no? Claro, puede ir a 4K y lo que te dé tu PC. Yo lo voy a pillar para PC. ¿Cuál de las pagas? Yo sí sé que hay gente en PC que va a viciar. Sí, ningún problema. Yo sí, ya sabes que al 1K le di caña a gusto. ¿Te descolgaste por tema DLCs? Los DLCs me dio rabia. Me dio mucha rabia lo que hicieron, tío. Tener un DLC y de repente salga en actualización. ¡Uy, pingazo! Salga en actualización y los DLCs que tenías ya no había nada. No había ninguna de las raíces de esa misión. Te paraste mucho tiempo con el GTA. ¿Y probaste si hay el squad? El squad, ¿no? Es simulador de guerra, sí. No, no lo he probado. Lo he oído hablar de él, pero no. Está bastante bien y lo están actualizando. Son de los que hicieron project... ¿Cómo se llama? El mod este del... El arma, ¿no? ¿El player no? ¿Pues es la multa, tú? No, del Modern Warfare. ¡Para, multa yo también! ¡Roco, que va a... ¡Ojo ya! ¡Ojo ya! ¡Ojo ya! ¡No se sabe! Bueno, cuidado, la rotonda... Pues ya lo hablaremos, eso ya hago, se lo pillo aquí o allí, pero... Yo PC, paso de consola Paso de pagar el plus o el gold o como se llama La verdad que si quieres conducir con volante Hay una diferencia pese a consola Saltamos semáforo Yo sigo al pilo Yo no lo voy a saltar pronto, eh Estaba en naranja Estamos ya en el salto Vale, pues aparcamos aquí y hago corte Hago cambio, cerramos este vídeo y haremos una segunda parte Incluso una tercera Nos aparcamos bien, lo dejamos bonito y sacamos una foto Mil likes y la segunda parte Mil Adiós 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 No venga, donde aparcamos Donde lo veáis, claro Adiós 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 Adiós